Si alguien tuviese alguna objeción o algún comentario, por favor, levantan la mano. Les cuento, me presento primero, mil disculpas, mi nombre es Alexandra Garcés, soy responsable de gestión de conocimiento y doy seguimiento a la red Conéctate a Más. Ahora les vamos a dar una breve introducción. Les quiero empezar contando un poco la dinámica y por qué estamos todos así sin poder, no hay un chat y sin poder hablar. Estamos probando una nueva modalidad, sobre todo por protección de todos, de este espacio, pues hemos tenido ya algunos hackeos en sesiones anteriores. Entonces la dinámica va a ser, más bien quisiéramos mucho, la gente que estamos, somos un grupo corto, pero sí quisiéramos interacciones. Entonces sí les invitamos a levantar la mano, abajo tienen la opción de levantar la mano. El momento que levantan la mano yo les doy acceso, les desmuteo, digamos, les doy acceso para que ustedes puedan hablar y así podemos interactuar más directamente. No hay posibilidad de poner preguntas, sin embargo, sí les motivamos a que puedan anotar sus preguntitas y levantar la mano y hacerlas directamente al final. Entonces vamos, les cuento brevemente, vamos a tener ahora una pequeña introducción a cargo de Manuel Peralbo y posteriormente vamos a pasarle la voz a Giovanni Mosquera, quien fue el investigador que llevó a cabo este estudio. Entonces Manuel, Manuel es coordinador de proyectos de investigación en Condesan y también nos ayuda coordinando, facilitando el espacio desde Condesan para la red Conectate Más. Entonces Manuel, te agradezco si nos puedes dar unas palabras de apertura y una introducción. ¡Ay! Te tengo que desmutear. Tienes toda la razón, discúlpenme. Estamos probando. Pruébale ahí. Eso, perfecto. Gracias. Gracias, Alexandra. Y sí, bueno, estamos ahí intentando hacer más seguras estas sesiones. Les agradezco mucho a todos y a todas los que están ahora acompañándonos en esta rápida, pero seguro muy sustanciosa e interesante presentación de los resultados de esta investigación. Como mencionó ya, Alexandra, esto es parte de una plataforma de colaboración e intercambio a nivel de Centroamérica y de Sudamérica, que se llama Conéctate a Más, y que lo que busca es básicamente promover la colaboración, promover la comunicación de insumos de conocimiento con un enfoque de integración. Sobre todo nos estamos enfocando en las interacciones entre cambio climático, entre salud, ¿no es cierto?, humana, y evidentemente salud de los ecosistemas. Entonces la plataforma tiene esa orientación temática, busca conectar investigadores, investigadoras, gente que está haciendo o implementando acciones en territorio, gente que está en procesos de formulación y aplicación, monitoreo de políticas a través de insumos de conocimiento y a través de estos espacios como este u otros de intercambio. Entonces esa es la lógica de la red y uno de los mecanismos que estamos implementando justamente es un programa de pequeñas becas para promover justamente investigación de grupos multidisciplinarios en la región. Tuvimos una primera ronda de pequeñas becas de investigación en el 2018, si no me fallo la memoria. Lo que nos va a presentar hoy Giovanni es parte de esa primera ronda de proyectos de investigación y ahora mismo estamos diseñando y por lanzar una segunda ronda. Entonces también ahí les dejo esa inquietud y esa ojalá motivación para poder un poco ver de qué se trata y las oportunidades que puedan tener para ceder estos pequeños fondos que sin embargo lo que buscan es tener un alto impacto desde justamente una perspectiva de la calidad de la información generada. Entonces, bueno, eso es una introducción breve sobre el contexto en el cual se da esta presentación de Giovanni y de su equipo. Vamos a hablar hoy sobre páramos y sobre todo con un enfoque justamente de intentar identificar algunas prioridades vacíos de conocimiento justamente en la intersección entre las dinámicas ecosistémicas del páramo y las dinámicas sociales y económicas del mismo. Como ustedes saben, pues los páramo son ecosistemas sumamente importantes, tienen una diversidad única a nivel global, cumplen funciones críticas en cuanto a regulación hídrica, el ciclo de carbono y otras, ¿no es cierto?, funciones claves para las poblaciones a nivel local, en la región andina también. Y al mismo tiempo sabemos que junto con otros ecosistemas de montaña, bosques de montaña, glaciares y otros ecosistemas, representan un conjunto de ámbitos de biomas sumamente sensibles a sobre todo los efectos del cambio climático y el cambio climático en interacción con el cambio de cobertura y uso de la tierra. Entonces, esos dos procesos han estado ya por bastante tiempo interactuando. Ya podemos observar cambios importantes a nivel de la funcionalidad de estos ecosistemas. Los cambios creo que se dan en una velocidad superior a la que nosotros podemos documentar y entender. Entonces, ahí se vuelve importante ejercicios como el que vamos a ver hoy, de sistematizar lo que se ha estado produciendo en la historia reciente, digamos, a nivel de estos ecosistemas, de manera que podamos de alguna manera identificar una hoja de ruta, ¿verdad?, prioridades que nos ayuden a guiar los esfuerzos en horizontes más cortos y de mediano plazo para hacer investigación. Entonces, la lógica de este tipo de estudios, de poder un poco poner sobre la mesa lo que sabemos a la fecha y identificar, ¿no es cierto?, estas prioridades a futuro. Entonces, el trabajo y el estudio de Giovanni Báñez en esa dirección tiene un enfoque de integración, busca de alguna manera también, ¿no es cierto?, definir, caracterizar y analizar a los páramos como sistemas socioecológicos, ¿verdad?, donde el componente ecosistémico de estructura, funcionamiento, está íntimamente vinculado a las decisiones de uso del suelo de la gente que vive ahí e incluso de gente que vive fuera del páramo, pero que sin embargo, a través de decisiones, por ejemplo, de consumo, etc., de alguna manera, ¿no es cierto?, influyen estas decisiones más locales. Entonces, en entender a los páramos como sistemas socioecológicos, realmente es una ruta a seguir. Entender la gobernanza de los páramos como paisajes, ¿no es cierto?, diversos, donde hay actores que confluyen con distintas formas de ver el ecosistema y distintos objetivos de gestión es clave, ¿no?, para poder eventualmente llegar, ¿no es cierto?, a identificar opciones de gestión que sean efectivas, ¿no?, y que realmente nos ayuden a mantener estos ecosistemas y ojalá también a recuperar importantes áreas de páramo que ya han pasado por procesos de degradación en su funcionalidad. Entonces, esa es la idea de este estudio. Giovanni nos va a contar en bastante mayor detalle lo que él y su equipo encontró y desde ya, pues, gracias Giovanni y gracias al equipo por haber llevado adelante este interesante proyecto. Te paso a ti la palabra, Alex. Perfecto, gracias, Manuel. Bueno, quiero simplemente dar la bienvenida a quienes se nos han unido en este tiempo. Recordarles, les explicaba anteriormente, que para poder interactuar vamos a levantar la mano y yo les voy a poder dar acceso para que ustedes mismos formulen la pregunta. Estamos haciendo unas pruebas por temas de seguridad. Entonces, bueno, simplemente explicar eso a la gente que se nos ha unido en estos últimos minutos. Entonces, ahora sí quiero dar el paso y quiero presentar a Giovanni Mosquera, quien es el líder de esta investigación. Y Giovanni Mosquera es ingeniero civil de la Universidad de Cuenca con una maestría en ciencias del agua de Oregon State University en Estados Unidos y tiene un doctorado en recursos hídricos de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de Hissen en Alemania. Él actualmente es investigador en la Universidad San Francisco de Quito y su investigación se enfoca sobre todo en el entendimiento de los procesos hidrológicos, ecohidrológicos y biogeoquímicos de las zonas y sistemas montañosos a través del uso de trazadores ambientales y la modelación ecohidrológica. Él ha liderado esta síntesis. Así que Giovanni, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Sí creo que veo tu presentación, pero no te veo a ti. ¿Dónde estarás? Activaste tu camarita. Ahí estás. Perfecto. Aquí estoy. Hola, buen día. Gracias, Alexandra. Gracias a todos por las introducciones. Pues bueno, entonces hoy tengo el gusto de presentar por primera vez los resultados de esta beca de investigación y pues la verdad este título es bastante decidido, pienso, es una visión multidisciplinaria de la investigación relacionada a los recursos hídricos del páramo. Primero que nada, por si alguien no está muy familiarizado con el páramo, es, en este mapa, las zonas rojas están mostrando las áreas de páramo, tanto en los Andes del norte, ¿no?, o en los Andes tropicales como en Centroamérica. El páramo es un ecosistema de alta montaña, se desarrolla más o menos en elevaciones entre 3.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, sobre la línea de los árboles y bajo la línea de la nieve perenne. Y se encuentra básicamente entre Venezuela y el norte de Perú, en los Andes y también con algunos parches en Costa Rica y Panamá. Esta es una foto relacionada a la vegetación de los páramos, ¿no es cierto?, de uno de los sitios en donde yo he venido investigando o desarrollando investigaciones en los últimos 10 años ya. Básicamente muestra un poco la distribución de la vegetación que está dominada por pajonales, normalmente en zonas de ladera, y humedales o pedales en fondos de valles, ¿sí? Y también podemos encontrar vegetación de tipo arbustiva, de árboles, de frailejones y epífitas en algunas zonas, ¿no?, pero en menor proporción. ¿Por qué se hizo esta investigación? ¿Cuál es la motivación? Pues como Manuel bien lo ha mencionado ya, ¿no?, el páramo debe ser entendido como un sistema socioecológico, básicamente ha estado influenciado por actividad humana desde prácticamente la ocupación de Sudamérica, hace 10, 12.000 años más o menos. Entonces es un sistema importante, socioecológico importante en los Andes tropicales. Debido a su alta elevación, también fue un papel importante en la hidrología, ¿no es cierto?, en los recursos hídricos mismos, tanto en su capacidad de almacenamiento de agua como en la regulación de caudales. Y por ello resulta urgente determinar cómo funcionan los páramos. Entonces necesitamos saber cómo funcionan hidrológicamente los páramos, cuáles son sus procesos, y pues para relacionarnos con procesos ecológicos y también con la parte social. Entonces, en base a estos factores, pues se determinó una necesidad de resumir, sintetizar el conocimiento científico y resaltar vacíos de conocimiento que permitan llenar información que por ahora no permite manejar los páramos holísticamente, ¿no es cierto?, desde un aspecto multidisciplinar. En ese sentido, el objetivo de la investigación, ¿para qué se hizo?, ¿no?, es básicamente sintetizar el conocimiento sobre los aspectos abióticos, bióticos y sociales de los recursos hídricos del páramo. La verdad es que inicialmente se había planteado el proyecto con abióticos y bióticos y sociales, pero desde que inició el proyecto hasta el momento he cambiado de universidad, estoy trabajando con biólogos, ecólogos, así que vi una oportunidad ahí de también trabajar en la parte biótica y es algo que se ha aumentado desde el inicio del proyecto. Y en esa figurita la idea, ¿no?, es que tenemos diferentes fichas desde las que podemos ver los recursos hídricos del páramo y la finalidad de aquí es empezar a entender cada una de esas fichas y ojalá en el futuro conectarlas para tener un manejo holístico dentro de los recursos hídricos del páramo. En relación a qué se hizo, pues básicamente estos son resultados de una revisión sistemática de literatura científica, entonces inicialmente definimos términos de búsqueda que ya les muestro en esta tabla. Entonces pueden ver ahí tres categorías. La primera es del ecosistema, todos los términos que se relacionan al ecosistema del páramo, tanto en inglés como en español, porque queríamos cubrir todas las posibilidades. También después del ambiente que nos interesa es del acuático, ¿no es cierto?, el agua, los recursos hídricos, todos los términos que se relacionan a este ambiente. Y luego, bueno, aquí solo ejemplos de algunos términos de la parte abiótica, ¿no es cierto?, de procesos hidrológicos, pero teníamos términos similares para la parte biótica y social. Entonces conectando estos términos, realizamos una búsqueda en cuatro diferentes bases de datos. Entonces dos muy importantes a nivel internacional, ¿no es cierto?, Scopus y Web of Science, pero también incluimos otras dos, en las cuales hay más publicaciones de autores e investigadores de Latinoamérica para ser lo más incluyentes posible, ¿no? Inclusivos, creo que debe tener. Bueno. A la final, lo que hicimos es seleccionar publicaciones científicas y revisadas por pares, ¿sí? Entonces hemos encontrado 188 publicaciones hasta el momento. Este número variará un poco, estamos terminando ya de afinar los papers que realmente son relevantes para nuestra revisión de literatura, para nuestra síntesis, pero es un número bastante alto. ¿Por qué nos hemos limitado a publicaciones científicas? Por dos razones. Primero, como ven, es un número bastante grande de publicaciones, entonces para que sea algo manejable necesitábamos parar ahí. Y por otro lado, también porque decidimos que necesitamos cierto grado de certeza, ¿no es cierto?, y de robustez de los resultados que nos provee utilizar información científica sin desmerecer, ¿no es cierto?, alguna literatura gris que también es relevante, pero aquí, si nos expandíamos demasiado, esto podía no terminar nunca. Entonces esas son las razones por las que nos hemos limitado a eso. Una vez que definimos el número de publicaciones, ahora estamos en el periodo de análisis, prácticamente hemos terminado este, estamos sintetizando información, nos falta muy poquito, estamos ya en revisiones internas de ediciones de la publicación, y pues también ya hemos definido principales vacíos de conocimiento que son esta, esperamos sean esta hoja de ruta que guíe el futuro de la investigación en los páramos. Me gusta también presentar esto, quién hizo este trabajo, ¿no es cierto?, ha tenido la suerte y el gusto de poder coordinar y liderar este equipo de expertos en páramos. Entonces ahí está un poco quienes han participado en cada uno de los aspectos, ¿no es cierto?, abióticos, bióticos y sociales, y otras personas que han sido como editores generales de la mayoría de las secciones. Están los nombres en diferentes colores, ¿no es cierto?, en azul están las personas de género masculino quienes han participado. Estoy contento también que hay más o menos el 60% de investigadoras que también, o científicas que están participando, que son los nombres en color rojo y pues los nombres subrayados son de investigadores de carrera temprana, ¿no es cierto?, desde estudiantes de máster o que han terminado su máster recientemente o empezaron su Ph.D. hasta investigadores postdoctorales, ¿no es cierto?, en sus primeros años de carrera. Entonces es algo interesante también esta diversidad de opiniones en términos de estado de carrera y también de género. Ya entrándonos en los resultados, primero que nada me parecía importante saber qué información hay disponible, ¿sí? Entonces, de las 188 publicaciones, ustedes pueden ver en el gráfico de PAI que más o menos la mitad están enfocadas en la parte abiótica, ¿no es cierto?, de los procesos ecológicos, perdón, hidrológicos o físicos y químicos del páramo. Alrededor de la tercera parte de las publicaciones que encontramos están relacionadas a la parte biótica y un 20% más o menos están relacionados a la parte social. En las barras también pueden ver el número de publicaciones como ha ido aumentando desde los años 90 hasta nuestros días más o menos con una caída un poco por el tiempo de COVID en 2021 pero realmente el interés en los páramos ha ido incrementando a lo largo del tiempo. También me parecía importante comentarles dónde está la información, ¿no es cierto?, en el mapa que ven a su izquierda pues pueden ver los puntos siempre están con los mismos colores, ¿no?, abiótico, biótico y social y pueden ver dónde están los sitios de estudio hemos mapeado y sabemos dónde están y para tener un poco más de certeza en los números, ¿no es cierto?, a veces hay puntitos que se traslapan, tenemos el gráfico de barras de la derecha, también hemos dividido la zona en diferentes regiones, ¿no?, desde Costa Rica hasta el norte del Perú. Entonces, lo que podemos ver ahí y quiero enfatizar es la dominancia de estudios en el Ecuador y esto ya habíamos visto en una presentación previa para el equipo supervisor y había nacido la pregunta del porqué de esto, ¿no es cierto?, entonces un tema que hemos introducido también en la investigación es dar un poco del recuento histórico del desarrollo de diferentes disciplinas académicas en los países del Pará. Entonces, empezamos un poco en los 50 y 60 en Colombia, ¿no es cierto?, hubo bastantes estudios de interés en la biodiversidad vegetal, biogeografía y palinología, entonces estas universidades e institutos en Colombia en conjunto con la Universidad de Amsterdam empezaron estos trabajos, entonces Colombia es muy fuerte en este sentido. Después, en los 70, 80 más o menos, se desarrollaron estudios enfocados en ecofisiología y fitogeografía, sobre todo liderados por investigaciones de la Universidad de los Andes y Venezuela y pues la investigación hidrológica y hidrológica empieza a desarrollarse con más fuerza un poco más tarde, entre los 90 de inicios de este siglo con estudios enfocados en arqueohidrología, ¿no es cierto?, y nacen de una colaboración entre la Universidad de Cuenca en Ecuador y la Universidad Católica de Luven en Bélgica, entonces desde ahí vienen estos estudios llevándose a cabo y han sido muy enfatizados en las zonas en el páramos del Ecuador. Otro tema que quisiera enfatizar aquí también es algo, aquí hay una zona en el sur del Ecuador en la cual existe un número muy grande de publicaciones en relación a las demás regiones y quería enfatizar el porqué de esto, me adentré un poco en el porqué. Esto se debe en principio y bueno, en gran parte al establecimiento de un observatorio hidrológico en el sur del Ecuador llamado Chirucay y esta es una foto de ese observatorio. ¿Por qué enfatizo esto? Es porque es seguro el sitio más monitoreado con mayor instrumentación en los Andes tropicales, seguramente en Latinoamérica también puede ser uno de los más instrumentados como pueden ver desde estaciones de clima, lluvia, sensores que miden estas relaciones, planta-agua, agua del suelo, caudal y sobre todo la geoquímica también que ha ayudado a avanzar mucho el entendimiento de procesos, ¿cierto? Pero más allá de eso esta es una diapositiva también que muestra el número de publicaciones del grupo que administra el observatorio del Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuenca. Las barras nos muestran el número de publicaciones que han habido a lo largo del tiempo desde que se creó más o menos este departamento y pues el número de publicaciones acumuladas en la línea. Lo interesante que quiero mencionar aquí es que el observatorio de Chirucay se crea más o menos en el 2011, a inicios del 2011 está implementado. Hasta 2014 como ven no hay demasiadas publicaciones, pero de ahí en adelante pues el número de publicaciones incrementa bastante, ¿no es cierto? Hasta en un promedio de 15 a 20 publicaciones incluso en los últimos años pues y eso y la generación de datos de información en este observatorio ha llevado a la creación de programas de maestría y doctorado y esto a su vez ha generado un incremento muy alto en el número de publicaciones que me parece un ejemplo muy bueno de cómo se ha desarrollado la investigación hidrológica en la zona y que podría ser replicado potencialmente en otros países de la región. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, ¿no? A ver en relación a los factores o los aspectos abióticos de los recursos hídricos del páramo ¿qué sabemos? y aquí lo que decidimos es hacer una subdivisión entre procesos y variables hidrológicas entonces desde la entrada de agua de lluvia hasta la salida de agua en el caudal entonces aquí hablando ya de la precipitación pues voy a describir como vieron es un número muy grande de papers entonces he escogido algunos hallazgos más importantes en cada una de las categorías que vamos a analizar entonces en relación a la lluvia pues ahora está bastante bien estudiada sobre todo en los páramos del sur del Ecuador como les comentaba con este tipo de sensores de tecnología láser y pues se sabe ya que la mayor cantidad de la lluvia del páramo está compuesta por llovizna con lluvias de baja intensidad también en los últimos años se ha empezado a estudiar el rol de la nieblina ¿no es cierto? en la precipitación en la entrada de agua en los páramos y se ha encontrado que la nieblina puede contribuir hasta un 20 25% a la precipitación total pero en un estudio reciente también se ha determinado que no realmente aunque contribuye a la cantidad de entrada de agua al sistema en zonas que están dominadas por pajonales de baja altura pues no contribuye realmente a recargar la humedad de los suelos y al caudal ¿no es cierto? entonces esto es en ese tipo de vegetación así que ojalá haya más investigaciones en otros tipos de vegetaciones como los frailejones ¿no es cierto? en los cuales podría ser una entrada de agua importante ya al suelo y por supuesto al caudal otro aspecto importante que ha sido investigado es también de dónde vienen las masas de aire que contribuyen a la lluvia al páramo entonces esta figura muestra un análisis que se hizo recientemente para el páramo del sur del ecuador también entonces se trazaron las trayectorias de las masas de aire ¿no es cierto? y se ve que hay una dominancia de humedad que viene desde el Atlántico a través del Amazonas y que realmente influencia este reciclaje de humedad del bosque amazónico en la lluvia del páramo estamos muy cerquita de ahí al océano pacífico pero la mayor cantidad de la lluvia depende de la humedad de la Amazonía también se ha estudiado qué factores controlan los procesos de promoción de lluvia y son algunas combinación de factores locales y regionales y entonces también ya tenemos esa capacidad en la región yéndonos ya un poco a la relación planta agua aquí tenemos la evapotranspiración también se ha investigado se conoce ahora que para estos pajonales del sur del Ecuador tenemos la la evapotranspiración representa más o menos el 50% de pérdida de agua en relación a la precipitación anual o sea llueve y la mitad del agua se evapotranspira también se ha estudiado cuál es la capacidad de almacenamiento de agua de los pajonales aquí vemos las cículas de los pajonales básicamente cuando llueve parte de las gotas se almacenan aquí y tienen que sobrepasar este umbral de 2 milímetros de capacidad de almacenamiento de agua para que las gotas empiecen a infiltrar el suelo y realmente contribuyen ya a la hidrología subsuperficial también se tiene un buen entendimiento de eso también se sabe ya que la pérdida por intercepción es decir de las gotas de agua que se han almacenado aquí la intercepción serían las que se llegan a evaporar sin ingresar al sistema del suelo entonces se sabe también que esa pérdida por intercepción es el principal componente de la evapotranspiración de los páramos de los pajonales en el sur del ecuador en relación a la infiltración y la erosión pues también sabemos ya que los suelos de páramo poseen una alta capacidad de infiltración de agua cuando están cubiertos por puertura natural de pajonal ¿no es cierto? que como la intensidad de la lluvia es baja comparada con la infiltración de los suelos más o menos la intensidad de la lluvia está entre 5 a 10 milímetros normalmente la infiltración está en 60 y 80 milímetros por hora entonces realmente esto facilita la infiltración de agua y esto reduce la formación de flujos superficiales es decir de flujos sobre la superficie lo que a su vez disminuye la incidencia de procesos erosivos entonces realmente mantener esta cobertura vegetal ayuda a que haya menos erosión en relación ya a la producción de caudales también nos interesa saber cómo las cuencas de páramo producen agua y también cómo regulan los caudales y en este diagrama conceptual básicamente lo que quiero mostrar es estos horizontes digamos en blanco serían los horizontes orgánicos del suelo tenemos dos tipos de suelos los pistosoles que están en los fondos de valle que forman los bofedales y los andosoles que están cubiertos normalmente por pajonales debajo de los suelos orgánicos tenemos el horizonte mineral y pues debajo de eso obviamente la roca madre en las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento en el sur del ecuador esta roca tiene una baja permeabilidad podría decir que es casi compacta entonces estos hallazgos representan esa zona de los parvos primero que nada lo más importante es saber que los humedales o estos listosoles estos suelos que están llenos de materia orgánica acumulada son la principal fuente de agua que contribuye al caudal y que ayudan a generar caudales a lo largo del año un aspecto importante es que este tipo de vegetación este tipo de parte del paisaje cubre más o menos 10 al 20% del paisaje entonces no es una área muy extensa en esta zona de los páramos en el sur del ecuador pero realmente es importantísimo su conservación para generar caudales por otro lado los pajonales que están en las laderas normalmente que están con suelos dando soles que es una acumulación de ceniza volcánica cubren 80 o 90% del agua pero no se ve su sinergia química directamente en las cuencas sino que más bien ellos ayudan a hacer recarga durante épocas de lluvia durante épocas más secas recargan estos soles o los minerales en el fondo del valle y ayudan más bien tienen un rol de regulación en la hidrología del páramo ahora más allá estos son resultados en condiciones conservadas del páramo también hemos estado tenemos interés en los impactos del cambio de uso del suelo en la hidrología y uno de los impactos más fuertes es la forestación copino es la forestación con pinos entonces lo que hemos visto es que en general la forestación con especies exóticas particularmente los pinos reduce el almacenamiento de agua en el suelo entonces hay varias investigaciones que apuntan hacia ese mismo resultado si tenemos menos agua en el suelo las hojas de los árboles tienen mayor área foliar hay más capacidad de interceptar agua y de perderse por evapotranspiración entonces por ese lado se pierde agua pero también los árboles necesitan más agua consumir más agua para su función ecofisiológica para la transpiración entonces eso reduce el agua del suelo y una vez y si se reduce el agua en los suelos del páramo pues se produce una disminución en la producción de agua en la generación de caudales y en la regulación de caudales de las cuencas de páramo vale resaltar que no existen estudios de reforestación con especies nativas como polilepis u otras exóticas como el eucalito pero no esperamos que sea muy diferente la situación en relación al pastoreo y la agricultura es otra historia no hay una convergencia de resultados más bien aquí lo que se ha visto en términos de los impactos de estos impactos digamos es que hay resultados que no son generalizables incluso puede llegar a haber aumento de la del contenido de humedad en el suelo dependiendo de que manejo histórico y prácticas actuales del uso del suelo hay así entonces depende del régimen de fuego depende por ejemplo si hay pinos perdón si hay pastoreo intensivo extensivo de la carga también de ganado entonces estos estos resultados nos permiten también ver un poco que podría ser posible que si tenemos un manejo adecuado de los páramos pues podría ser que no se no se reduce mucho los servicios hidrológicos que ellos proveen aquí quiero hablar también tomarme un par de minutos para hablar sobre algo que algunos colegas investigadores han llamado el componente invisible de los recursos hídricos del páramo que es su calidad de agua quisiera hablar de esto porque normalmente asumimos y es prácticamente una percepción ahora que hemos hecho esta revisión la verdad es que hemos encontrado casi 80 90 artículos de la parte abiótica perdón y aunque siempre estamos diciendo en nuestras publicaciones la calidad del agua del páramo es excelente hemos resaltado algunas que incluso yo mismo he participado pero realmente he sido sin información entonces ahora en el observatorio de Churukai que les mostré se ha colocado este sensor ahí están viendo un poco de agua desde un vertedero fluyendo y aquí está un sensor que básicamente podemos calibrar para medir parámetros de calidad de agua cada 5 minutos esa investigación ya la hemos hecho y pues aquí vemos la relación lluvia y caudal durante un año más o menos y tenemos muestras de diferentes parámetros de calidad de agua tomadas cada 4 horas y ahí vemos observaciones y estimaciones ya del sensor para algunos parámetros que pudimos calibrar pero lo que quería apuntar aquí es por ejemplo para el aluminio si nos podemos ver el límite permisible para la vida acuática pues vemos que durante ciertas épocas del año los valores de concentraciones de aluminio son más altos que los permisibles para mantener la vida acuática y también para el consumo humano si ponemos ahora aquí el límite permisible de agua para el consumo humano pues también vemos que durante algunos eventos de lluvia hay más aluminio del que es bueno para la salud humana ¿no es cierto? entonces no hemos mirado en detalle la calidad química del agua es algo que está pendiente también y que es importante hay muchas zonas que los parámetros son de origen volcánico ¿no es cierto? entonces no es anormal que tengamos algunos metales pesados ahí y es algo que tenemos que empezar a ver en más detalle en el futuro con eso pues me muevo un poco ya a la parte biótica de los recursos hídricos del páramo ¿qué sabemos? aquí hemos dividido en tres partes principalmente si la primera es el ciclo de nutrientes y aquí encontramos varias publicaciones que nos ayudaron a entender un poco cómo es el rol de la geomorfología y la vegetación en el ciclo de algunos nutrientes ¿no es cierto? por ejemplo se ha visto que los arroyos o quebradas que están alimentados por glaciares tienen una carga de nitrógeno más baja que los originados en suelos de laderas ¿no es cierto? que tienen que ver con el contenido realmente de los suelos y también que los arroyos alimentados por laderas tienen una carga de B o C más baja que los humedales ¿no es cierto? entonces ahí está relacionada un poco la parte geomorfológica de dónde están estas unidades de vegetación y en relación a qué encontramos disuelto en el agua en términos de nutrientes ¿no es cierto? por otro lado obviamente también el uso de la tierra se ha analizado y se ha visto que el pastoreo y el cultivo con papas producen cargas más altas de nitrógeno y fósforo por ejemplo que paramos con condiciones conservadas entonces también hay una influencia de estos cambios de uso de la tierra en el ciclo de nutrientes y en su y los recursos y los recursos hídricos del páramo otro aspecto que se ha estudiado no en tanto detalle también es el metabolismo pero existe cierta información aquí bueno lo que se ha visto es un poco que la productividad primaria de los ecosistemas de páramo está relacionada a la elevación ¿no es cierto? de los sitios lo cual tiene que ver un poco con la temperatura y también la actividad biológica pero también de alguna manera se encuentra influenciada por la cobertura vegetal y el uso del suelo cabe resaltar aquí que la mayoría de estudios al igual que lo que vimos hace poquito en la parte abiótica están enfocados en la parte ¿no es cierto? de los pajonales y muy poco hay sobre la parte esta de las humedades entonces es un vacío de conocimiento por tanto también en relación a las tasas de respiración también tenemos que en zonas de cultivo y pastoreo las tasas de respiración son más altas que en las áreas conservadas y esto responde a aumentos de la temperatura ¿no es cierto? en los suelos y pues obviamente esto favorece la descomposición de materia orgánica entonces es algo de lo que ya hay información también y un estudio también bastante importante pero alarmante es uno que se realiza también se desarrolló en los páramos del sur del Ecuador en Churucay y pues a pesar de que hemos tenido también esta percepción de que los páramos son zinc ¿no es cierto? de carbono ¿no? pues ya se ha determinado hace poco que en realidad están funcionando como una fuente de carbono emiten CO2 a la atmósfera entonces es algo también para tomar en cuenta necesitamos empezar a pensar en qué medidas podemos tomar para que el carbono almacenado en los pueblos de Páramo ¿no es cierto? en estos bloques de materia orgánica pues no se pierda la atmósfera y exacerben los efectos del cambio climático en relación ya a las como la vegetación la función ecofisiológica de la vegetación incluye la ecodrología del páramo y su hidrología a la final también se ha visto que hay las altas tasas de acumulación de carbono en estos humedales ¿no es cierto? que tienen normalmente esta vegetación de almohadilla se atribuye a la elevada productividad de biomasa en las raíces y las tasas de rotación y obviamente esta acumulación de carbono permite almacenar agua lo cual tiene influencia en la regulación de caudales en otro tipo de vegetación también se ha identificado que para los frailejones en Colombia ¿no es cierto? tenemos la temperatura la radiación solar y la humedad creativa influencia en la velocidad del flujo de savia ¿no es cierto? entonces tenemos ahí factores ambientales influenciando la función ecofisiológica y la transpiración no se encuentra limitada por el contenido de agua del suelo seguramente por una capacidad que tienen de retener agua en todo su talla digamos continuamos con la parte social ¿sí? entonces ¿qué sabemos de los aspectos sociales de los recursos hídricos del páramo y aquí sí he tratado de elegir los puntos que me parecen más importantes desde mi punto de vista hemos dividido esta parte en tres temas principales manejo y gobernanza del páramo entonces primero que nada ha habido investigaciones en las cuales se ha determinado que una mejor comprensión de los sistemas agrícolas puede fomentar la colaboración entre comunidades locales y grupos ambientalistas ¿cierto? esto con el fin de promover la conservación de la biodiversidad y los recursos hídricos del páramo en relación a conflictos ¿no es cierto? también se ha determinado que una mayor atención a los conflictos de tendencia de tierra en marcos institucionales también es fundamental para diseñar una gobernanza colaborativa sostenible ¿no es cierto? estamos dando esta relación justo entre pobladores locales y también ONGs ambientalistas de la ciudad me parece relevante y también en relación a conflictos se han buscado alternativas de solución de conflictos entre autoridades ambientales y comunidades del páramo y se ha determinado que cuatro factores pueden ser los más importantes para la solución de esos conflictos que son el financiamiento de planes de manejo comunitario desarrollo e implementación de modelos agroecológicos rescate de la memoria biocultural y el cambio de la estructura agraria de los sistemas también son algunos los hallazgos relevantes de este sentido otro punto es la evaluación de los servicios ecosistémicos entonces aquí se ha encontrado algo que venimos hablando desde hace un tiempo que estudios de modelación han encontrado que tanto el cambio de cobertura vegetal la conversión del páramo a plantaciones o pastoreo como el cambio climático presenta un efecto negativo en la provisión y regulación de servicios ecosistémicos especialmente relacionados al agua también se han hecho estudios sobre las percepciones y hay un par de estudios interesantes uno es sobre las discrepancias encontradas entre percepciones locales y lo que realmente la información ecológica nos dice en relación al efecto de cambio de uso de la tierra aquí en forestación y eliminación de quemas entonces las percepciones de la gente local son diferentes los datos los muestran y por ahí también en relación a la forestación con pinos se han realizado otras investigaciones sobre las percepciones entre diferentes stakeholders usuarios y se han notado también que los propietarios de las tierras del páramo piensan que la forestación con pinos aumentan los caudales mientras que representantes de gobiernos locales agricultores y conservacionistas piensan que hay una disminución y ya se ha demostrado claramente que hay una disminución entre los caudales pero todavía las percepciones son diferentes entonces realmente necesitamos empezar a trabajar multi e interdisciplinariamente para que el conocimiento científico tenga un mayor impacto en la sociedad en relación a la compensación de pagos por servicios ecosistémicos también es el otro tema principal que se ha tratado en este aspecto entonces se han realizado evaluaciones de los programas de pago por servicios ecosistémicos y se ha determinado que aunque tienen el potencial de contribuir a objetivos de desarrollo local todavía faltan métricas sociales particularmente de alivio de la pobreza todavía no se sabe bien cómo están estos programas influenciando este aspecto social este importante aspecto social se ha reportado también que los fondos de agua aunque son innovadores para brindar financiamiento a la conservación de cuencas hidrográficas el FONAR por ejemplo es uno de los casos más importantes de la América Latina y se ha determinado su importancia para la conservación sobre todo en regiones como el Ecuador donde existe resistencia a la privatización del agua una buena forma de administrar esto y para finalizar también esta parte aunque el programa SOSO Páramo en Ecuador ha logrado atraer la participación de agricultores y comunidades rurales la parte local si hay alguna resistencia debido a la tenencia de tierras falta de confianza en instituciones gubernamentales limitaciones sociales y financieras que a medudo favorecen y hacen más accesible el programa a terratenientes más ricos lo cual es de alguna manera un problema que debería tratar de ser observado de mejor forma y para que estos programas funcionen de mejor manera pero con esto en resumen que he tratado de hacer de estas tres fases multidisciplinarias me gustaría dejarles con algunos mensajes clave y he elegido seis mensajes clave primero el conocimiento de es claro que el conocimiento de los procesos hidrológicos de los páramos del sur del Ecuador ha incrementado sustancialmente en la última década pero todavía existen muchos vacíos importantes de conocimiento tanto en otras regiones como en los páramos por ejemplo más secos de Venezuela puede ser y en el norte de Perú pero también en términos de vegetación hemos estado investigando bastante en ciertas partes del paisaje y no otras entonces es algo que necesitamos cubrir desde la parte abiótica en términos del conocimiento sobre los aspectos bióticos de los recursos hídricos del páramo todavía hay una escasez de información no es cierto a nivel mundial las biogeosciencias están avanzando muy rápidamente en entender esta interfaz terrestre acuática lo cual es muy importante en los páramos no es cierto muchos de los procesos ecológicos y biológicos de los páramos están seguramente controlados por el tipo de suelo que tenemos no es cierto y su influencia con la hidrología pero todavía no se entiende muy bien entonces es algo que necesitamos empezar a trabajar fuertemente por otro lado las investigaciones bióticas y abióticas han sido generalmente enfocadas en los páramos esto no es anormal no es cierto normalmente vamos de un páramo y lo primero que vemos son los páramos son los páramos entonces pienso que esa es la razón por la que nos hemos enfocado en estudiar los páramos altoandinos de los páramos pero realmente ahora ya vemos investigaciones en las que ese 10 20% del área de cuencas cubiertas pormenales son muy importantes tanto en la retención de carbono como en la generación y regulación de caudales así que necesitamos poner más énfasis en estas zonas que son realmente muy importantes para conservación pero que son las más degradadas si entonces estamos perdiendo casi toda la regulación de caudales que tenemos ahí seguramente el cuarto punto si bien tenemos un número creciente de estudios sociales en los páramos no es cierto que se relacionan mayormente con gobernanza valor y gestión de partizales como ecosistemas críticos para el suministro de agua pocos abordan directamente las dimensiones sociales no es cierto ya hemos hablado ya de esta alienación de la pobreza lo cual es muy importante entonces necesitamos poner más énfasis también en ese punto en investigaciones futuras otro punto álgido también es enfocado que existen muy pocos estudios relacionados al impacto del cambio climático en funciones hidrológicas ecológicas biológicas y biogeoquímicas relacionadas a los recursos hídricos del páramo y tampoco es tan diferente los estudios relacionados a los aspectos sociales y entonces realmente estudios más de modelación y predicción son importantes necesarios en el futuro por otro lado inicialmente también tenía la idea de revisar qué tan conectadas están las disciplinas las subdisciplinas de estos tres aspectos de abiótico biótico y social pero realmente de las 180 y poco más publicaciones que hemos encontrado menos de 5 menos del 3 o 4% han realizado enfoques interdisciplinarios entonces es otro punto en el que necesitamos empezar a hablar entre hidrólogos biólogos ecólogos sociólogos economistas para realmente tener un entendimiento del páramo como un sistema socioecológico que obviamente provee importantes servicios ecosistémicos relacionados a sus recursos hídricos con eso pues nada más que agradecer a este gran grupo de colaboradores que tengo que vienen de varias universidades por su tiempo su dedicación ¿no es cierto? y a las instituciones que financian esta investigación incluyendo la Universidad San Francisco de Quito las instituciones que apoyan al CLOCK Conectate Apple y por supuesto al CLOCK y al Conectate Apple por el financiamiento parcial para este proyecto muchas gracias muchas gracias Giovanni que gran presentación por honor al tiempo quisiera dar paso a las preguntas les cuento nuevamente que la modalidad que estamos haciendo probando digamos en este en este espacio es que levanten la mano por favor y yo les doy acceso a hablar a compartir ustedes directamente sus preguntas sus inquietudes comentarios veo Orlando ya te voy a probemos ahí debes tener ya el acceso para hablar confirmanos igual Andrés estoy dándote tú ahora te puedes desactivar el micrófono automáticamente eso Orlando adelante sí muy buenos días les saludo desde Bogotá Colombia muy interesante la intervención a ver pues interesantísimo porque saber que se están realizando esos estudios tan detallados una sugerencia al expositor sería bueno colocar las cosas macro como son los montos anuales de precipitación de lluvia en estos páramos de Azuay y de Ecuador porque necesitamos comprender en el marco global del bioma páramo que viene desde Costa Rica hasta Bolivia y entonces pues por supuesto los páramos ecuatorianos son mucho más secos que los páramos colombianos entonces es necesario saber eso y también afinar algunas cosas sobre la relación en la transpiración y un poquito más que se documenten sobre la distribución de los ambientes y de los tipos de vegetación hay una relación directa en cuanto el páramo mesoclimáticamente o macro climáticamente es más húmedo pues más ambientes sazonales es decir este tipo de tuberas de lagunetas de secas son más frecuentes entonces en cuanto el páramo es más seco pues son más infrecuentes es una cosa pues ya como se dice axiomática y eso ya está muy bien documentado pero me gustó mucho la presentación de unos datos muy nuevos fortuitamente accedí a esto porque estaba revisando un magazine de newsletters de lo de montañas y vi que eso y me conecté pero ojalá que para la próxima porque como que difundan más a nivel de latinoamérica por algunas redes así muchísimas felicitaciones y muchas gracias gracias Orlando me alegro que haya habido esa coincidencia porque me parece súper apropiado el comentario sí tengo que decir hay muchísima información y pues tuve que tratar de escoger en tiempo carne entonces sí pero es muy importante me enfoqué en este observatorio un poco porque es donde más información hay pero definitivamente parte de lo que hicimos es revisar la literatura para saber en qué zonas ya existen cuantificaciones reales de la lluvia y por ejemplo para hablar de Colombia hemos visto que ya hay algunos sitios de estudio en los que se han cuantificado en las tres partes de la cordillera ¿no es cierto? ahí y realmente los montos de lluvia entre cordilleras que están una al lado de la otra pueden variar entre mil milímetros al año en una cordillera hasta tres mil a tres mil quinientos milímetros de lluvia al año en la otra ¿no es cierto? y no se diga las lluvias desde Costa Rica al norte del Perú entonces una parte de esto en relación a la precipitación sí fue que sabemos que hay una alta variabilidad de la lluvia espacialmente en toda la región de los páramos estamos en el Ecuador ¿no es cierto? cerca del Ecuador en zonas tropicales donde hay muchos procesos atmosféricos ocurriendo simultáneamente a veces y a veces específicamente en zonas entonces hemos sabido esto por modelos normalmente de reanálisis o modelos satelitales ¿no es cierto? por datos satelitales pero no hay demasiadas mediciones entonces en la publicación que estamos preparando uno de los principales aspectos relacionados a la lluvia es enfatizar que aunque sabíamos que existen ese tipo de patrones ahora ya en la última década hay cuantificaciones bastante claras del monto de lluvia de los páramos en diferentes regiones y están incluidos ahí sí están incluidos como digo desde Costa Rica hasta el norte del Perú toda la información que hay así que esa información estamos esperando enviar este paper más o menos en dos o tres semanas así que va a estar ahí y es uno con relación a la evapotranspiración es diferente desafortunadamente cuantificar la evapotranspiración actual realmente de cuánto a la tarjetación específica en este sitio hay la única publicación es lo que les presenté ¿no es cierto? y lo hice porque es la única que hay en detalle la buena noticia de esto es que estos métodos en este observatorio experimental ya han sido probados así que pienso que desde ahí podemos partir parte del paper también es hablar un poco de los métodos para que se sepan dónde están cuáles se han usado y que se puedan implementar en otras regiones justamente por estas diferencias que tenemos espaciales gracias Jovan sí le quiero dar la palabra ahora estaban Andrés Vargas y Jorge Sisi Andrés bueno muchas gracias y también felicitaciones por la presentación yo también los saludo acá de Bogotá casualmente con Orlando también estamos acá en la misma latitud la pregunta que yo te tenía Giovanni era si de toda esta revisión que tú has hecho te encontraste por ahí de tasas de producción de sedimentos que digamos pues mi campo de interés principal es como cambios morfológicos y transporte de sedimentos en hidrosistemas en general pero de páramo no tenemos muchos datos de transporte de sedimentos y en estas zonas de cabecera pues empieza todo este proceso sedimentológico entonces quería preguntarte a ver qué tal habías encontrado por ahí nosotros aquí en Colombia no tenemos mucho y pues bueno esa es una de mis preguntas siempre entonces pues a ver qué nos contabas de ese tema Sí, sí muchas gracias por la pregunta sí hay realmente hay pocas pocas publicaciones es casi como el tema de calidad de agua está relacionado un poco con los sedimentos hay un par de papers en la zona del sur del Ecuador también que hablan tal vez un par estoy exagerando hay un paper que habla sobre la relación geografología con los recursos hídricos y dos o tres papers que están relacionados a la parte de sedimentos en la zona de páramos sí hay más páramos en las zonas más bajas ¿no es cierto? que también son los que ya producen pero no hay demasiada información adicional desafortunadamente y ya es un tema regional eso es importante porque esta foto también me gusta y no me gusta me gusta porque claro es un páramo muy bonito la foto que está de background ahorita en esta diapositiva pero claro vemos estas zonas ¿no es cierto? de roca y al fondo incluso vemos unas zonas con gas y arenales en las cuales la alimentación puede ser más importante que en otras regiones pero realmente no le estamos dando importancia a esas zonas es casi como los humedales en relación de producción de caudal que no hemos investigado realmente deberíamos ir más allá por la producción de caudales en las zonas también de alta montaña que tienen procesos de rocivos eólicos sobre todo fuertes deberíamos tener también deberíamos enfocarnos un poco más en eso así que es como estamos Andrés así que trabajo para ti Orlando volviste sí sí mire está demasiado interesante el punto que han tratado no sé si es Andrés parto el geólogo de Barizales o es memoria pero mire sedimentación en lagunas en lagunas en Colombia nosotros tenemos muchos datos como cuando quiera para la cordillera oriental tenemos y es algo de los argumentos que utilizamos para tratar de salvar los humedales de clima cálido de la parte baja de Colombia mostrar las tasas de sedimentación por ejemplo que tenemos en la cordillera oriental con tasas mínimas de décimas de centímetros por año por ejemplo para algunos de estos humedales que la mayoría tienen entre 7.000 y menos años es decir esto es claramente producto de todo lo que es la última parte de la última glaciación entonces todo eso está documentado nosotros en Colombia tenemos abundante información para las tres cordilleras es decir más o menos tenemos una muy buena representación en esa parte sí y la literatura está por último quería decir que ya el idioma de páramo está completamente extendido en su distribución hasta Bolivia en las vertientes amazónicas en el 2018 publicamos un libro sobre todo el bioma de páramo desde Costa Rica está en la página está en la internet es gratis el acceso se puede bajar la plataforma triple W Colombia Diversidad Biótica y allí está todo entonces tenemos ya que incorporar ya nos le pedimos permiso a los países del primer mundo para decir que páramo también haría Bolivia entonces tranquilos los latinos vamos a entender esto definitivamente bueno como decía hemos realizado las búsquedas en los repositorios que nos parecieron más confiables por el momento y es definitivamente posible como ha mencionado que hay algunas publicaciones que no hayan no hayan estado incluidas pero estamos limitados por las herramientas que utilizamos así que lamento que no hayamos podido encontrar este tipo de publicación al tiempo luego pues en relación a los biomas la verdad es que hemos entendido nosotros también que hay hay pajonales altoandinos desde desde el norte de los Andes no es cierto hasta Bolivia incluso más al sur pero si vemos características diferentes en condiciones de vegetación también no es cierto aunque todos pueden ser calcificados generalmente como pastizales o pajonales altoandinos si hay pues la jalka que es este ecosistema que está en el norte del Perú que es esta transición entre el páramo y la puna realmente y pues después ya vienen las punas húmedas y secas que tienen algunas otras condiciones entonces en este caso nos enfocamos en estos pastizales altoandinos que hemos denominado como páramo basado en estas en estas clasificaciones no es cierto ya más regionales entonces la puna y la jalka no las consideramos de todas maneras recientemente también realicé un estudio de revisión sobre todo enfocado en la parte hidrológica producción de caudales también hay un poco ya más de sedimentación erosión y encontramos igualmente en bases de datos científicas internacionales muy poca información para las punas y las jalkas en temas hidrológicos sobre todo puede ser que en temas de sedimentación como comentan están los datos en algún otro repositorio pero no han sido asequibles las herramientas y la forma en la que nosotros usamos la información gracias Giovanni y Orlando por sus aportes quisiera darle el paso a Jorge Jorge Sivisaca que estás con la mano levantada por el tiempo gracias mucho gusto estimada Alexandra Garcés un saludo a quienes están en esta sala virtual felicitar a los organizadores del evento a quienes han tenido la amabilidad de compartir el link para poder acceder a esta importante exposición y obviamente felicitar al expositor Giovanni Mosquera por su por su investigación y poner a conocimiento los resultados tal vez sería una preguntita de mi parte es de que no sé si que en el estudio del arte que han hecho si de pronto hay algunas investigaciones sobre valoraciones ya un poco si puede ser monetarias sobre los servicios ecosistémicos que brinda los páramos o sea porque por ejemplo yo les saludo desde acá de Loja donde tenemos un páramo que se ha conocido la estrella hídrica del sur la corredera de Fierro Urco donde esa provee aguas cuatro cuencas pero no hay estudios cuánto ahorita nos está ahorrando digamos a la institución del estado esos servicios ecosistémicos que está brindando ahí de hecho el agua de Fierro Urco nota de agua a grandes ciudades como Loja Catamayo y otras ciudades imagínense si no tuviéramos esos páramos que nos provee esa agua tendrían que traer agua de otro lado económicamente cuánto genera esos servicios ecosistémicos que brindan los páramos y también si que estudia sobre los efectos que causa la minería metálica acá en Ecuador en Azuay Lojas y Quito son las que mayor ciudad donde igualmente invaguras donde está la como Zamora donde están están las conjeciones mineras de mega minería metálica y que son una amenaza realmente para la vida la biodiversidad pero yo no sé si hay estudios donde se pueden demostrar cuánto puede causar daño a estos ecosistemas de páramos la minería metálica eso por ahora mi estimado un abrazo gracias por el espacio gracias Jorge por la pregunta que alegría ver a alguien de Loja yo nací ahí aunque ya creo que se concanon pero nací ahí así que chévere bueno en relación a la valoración económica no hemos encontrado estudios y estamos de nuevo quiero enfatizar en la literatura revisada por pares no existen estudios sobre la valoración económica de los recursos hídricos del páramo así que la verdad estoy anotando algunos de esos comentarios también para tomarlos en cuenta en la sección de vacíos de conocimiento de temas que tal vez no hemos estado pensando aún pero que son definitivamente importantes ¿no es cierto? en relación al tema de la minería también está relacionado a la calidad del agua y son dos conceptos que van relacionados ahí importantes y que siempre decimos la minería es mala o bueno que tendemos a decir la minería es mala depende de quiénes seamos también en qué grupo estemos y después la calidad de agua del páramo es siempre buena tengo que mencionar que estamos analizando ya la calidad del agua en detalle en zonas del sur del ecuador mismo y lo que vemos es bastante crítico hay algunas cuencas de páramo no intervenidas que han sido conservadas por años incluso bajo pastoreo están bastante en buenas condiciones pero su calidad natural de agua químicamente tiene metales pesados entonces se encuentran pH súper bajos muy ácidos de dos a tres son aguas que no son útiles para no hay vida básicamente no son útiles para el consumo humano y tampoco hay vida acuática porque su línea base básicamente ya es agua muy ácida esto no es anormal y no hemos estado pensando en eso y tal vez es uno de los mensajes que quisiera decirles tenemos zonas volcánicas tenemos normalmente cáteres y toda la actividad de los andes lo cual ha depositado metales pesados por eso encontramos yacimientos de oro de cobre de plata entonces no es la norma que se disuelva metales pesados de origen volcánico entonces uno de los y menciono esto eso porque estamos siempre asumiendo que la calidad del agua de los páramos es de excelente pero puede ser que no y tenemos ya evidencia de que en algunas condiciones y en algunas zonas no lo es entonces tenemos que empezar a mirar en detalle eso después porque está asociada a la salud humana y por ejemplo en Cuenca en Quito hay altas tasas de cáncer de estómago y en otros tipos de cáncer podría ser que está asociado a eso pero no lo hemos estado mirando en detalle hemos estado evitando ese problema esto está relacionado a la minería también porque hay algunos estudios en Colombia hemos encontrado sobre todo un par de estudios en Colombia en los cuales se reporta el efecto de disminución en la calidad química del agua por la minería pero estos estudios tienen un problema si no tenemos bien una línea base ¿no es cierto? de qué condiciones naturalmente estos páramos tienen de agua siempre le podríamos estar atribuyendo esta disminución en la calidad química del agua a la minería pero como les comento hay cuencas ya en los páramos y hace poco visité por ejemplo algunas cuencas de Perú también que básicamente tienen su lecho completamente rojo está oxidación de aluminio oxidación de hierro y son aguas ácidas ¿no es cierto? entonces necesitamos mirar en más detalle para tratar de mejorar esa conexión entre las actividades mineras o metalúrgicas ¿no es cierto? y la calidad del agua en dónde podrían qué zonas debemos conservar ¿no es cierto? qué zonas deberíamos más bien que sean de extracción y que puedan generar recursos que más bien ayuden a subsanar estos otros problemas y yo lo veo un poco así ¿no es cierto? no blanco ni negro hay muchos matices ahí y basados en las condiciones mismos naturales del paisaje podemos empezar a pensar de esta forma entonces sí en este reporte también en esta publicación que estamos generando están relacionadas hay un par de publicaciones de minería tampoco son muchas una está relacionada a los suelos también otra a la escala de cuenca y eso podría decir mejor sí, bien, gracias tal vez sí, en efecto obviamente como usted dice puede ver en lugares de que ya el agua pues naturalmente tiene contaminantes y también hay otro factor que también a lo mejor algún rato habrá que analizar es el tema de los agroquímicos los agroquímicos también son los que están contaminando las aguas y es un componente que también hay que analizarlo pero de todas formas sería interesante también así que siguen ustedes en ese proceso investigativo de buscar información de otras partes que haya un antes y un después donde se puede realmente hacer una exploración ya un poco más técnica científica de ese tipo de acciones y ese tipo de efectos porque no solo también la minería no solo contamina el agua muchos dicen el agua no, también usa el tema del ambiente del aire la lluvia obviamente también se minería así lo ha abierto toda la la terminación digamos de los de los de la cobertura vegetal de los ecosistemas hay otros factores más además del agua que la minería y que pues le he preguntado o no he tenido acceso a la información cuánto está causando a la minería eso de mi parte gracias nuevamente gracias gracias Jorge más bien por tu aporte creo que igual es una es un punto que tenemos que tenerlo en cuenta y justo lo que menciona Giovanni el tema de investigar y literal producir conocimiento para tomar estas decisiones quiero agradecerles a todos colegas se nos acaba el tiempo el espacio estaba hasta las 10 y seguro para respetar los espacios y tiempos de todos sobre todo de los de los ponentes quiero agradecerles Giovanni solo te pido la pantalla dos minutos bueno por favor escriban a Giovanni si tienen cualquier inquietud yo les quiero compartir únicamente mencionaba me parece que Orlando sobre el tema de que no le había por suerte se conectó por el le llegó el correo no sé por dónde pero esta es nuestra página web la página de la red conéctate a más y aquí si ustedes se inscriben en este botón de recibe información acceden a nuestra digamos a nuestro mail mailchimp donde les mandamos mensualmente un detalle de todas las actividades y no solo de la red sino también de temas relacionados en que buscan o promueven iniciativas o proyectos becas de investigación aplicaciones convocatorias para vincular estos temas cambio climático salud y ecosistemas entonces les invito a inscribirse a todos esta es la página desreconecta es la página del clock clock.condesan.org y recibe información y bueno con eso Giovanni quiero agradecerte muchísimo la presentación estuvo increíble y espero que les haya gustado a todos los colegas que hayan copiado tu correo y bueno les estaremos comentando por redes como será una vez ustedes ya publiquen el documento como lo podremos compartir y también hacer accequible esta presentación que hemos grabado para todos eso Giovanni a todos colegas muchísimas gracias gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo evento gracias saludos gracias abrazo hasta luego gracias hasta luego